Entonces qué opinas sobre la exposición, la inauguración de la galería, nuestro crítico de arte brasileño e internacional? La obra aquí abre, y para mí la lengua de la obra es más importante que el pintor, que el político, que el periodista. La obra es una lengua que abre, está bien montada y abre de la cultura chiapaneca, buscando información de la cultura maya. Esto es muy importante. ¿Y Artún qué contesta a nuestro crítico? ¿Entonces qué contesta? ¿Comentario o qué estaba haciendo? Lo que estaba diciendo ahorita. Para mí es un gusto. Agradezco mucho que me hayan invitado a formar parte de esta exposición y creo que va a dar mucho más en el espacio nuevo que tienen ahora. Felicidades a todos. Chingo, así que maestro Antú. Me estoy quedando sin... Oye, este, yo creo que este es muy bueno, es lo que buscamos, que alguien pueda leer los trabajos que estamos haciendo, porque bueno, uno es enseñar, pero no solamente es enseñar los trabajos. Buscamos a alguien que opina y que crea discusión y... pues el trabajo es bueno. Cuando crea discusión los trabajos, pues eso nos ayuda a formar y a seguir caminando. Y la función del arte es provocar el debate, una cosa muy pobre en este siglo XXI. Las personas trabajan como monólogos. Se van a una conferencia, el conferencista abre y nada discorde de la conferencia. Y la obra está aquí justamente para el público, el espectador, dialogar, juzgar y buscar nuevas alternativas. El nuestro historiador italiano, Pierluigi. Lo mejor ya se ha dicho. No, pues me siento muy afortunado de estar acá en ese momento con todo el colectivo y pues vivir este momento también de transición muy importante que le da un espacio importante a la obra de cada artista como merece. Y pues no sé, 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 pues eso, felicidad. Bueno, pasamos al maestro mayoral, Osvaldo. Muy amable por haber venido. No, yo creo que es importante lo que decía ahorita, ¿no? Magno, de que el arte se vuelva un, dijéramos, como un espacio para la discusión, para el debate. Más que una imagen muerta, que sea una imagen que nos permite generar discusión. Y yo creo que precisamente en eso radica la cuestión de esto de generar una especie de cambio social en la forma en que los artistas en su momento histórico que les toca vivir están también cuestionando su propia realidad. Y están planteando posibilidades que para otros en su momento no quieren discutir porque no les conviene, ¿no? Entonces, yo creo que este espacio y la intención también del colectivo de, pues, de querer, este, interactuar con otros artistas, como en el caso de Arbey, que también es poeta, ¿no? Es importante su posición y su, lo que tiene que decir. Y yo creo que es un buen inicio para todo esto, porque este gente que está haciendo investigación, este gente que está pintando, pero que también está metido en otros ámbitos, pues, se genera todo un rollo dinámico de discusión. Así que es un buen... Yo creo que no es el principio, porque nosotros ya también llevamos tiempo discutiendo, es como un paso más, como decía el maestro en turno, ¿no? Y esperamos que más adelante pueda generarse acciones más amplias en otros espacios, como ya lo hicimos en la universidad, ¿no? Ahí estamos tocando y estamos entrando. Bueno, bueno. Pasamos a Andrés, ¿dónde está? Mirando las obras. ¿Qué opina, entonces? Yo creo que es uno de los objetivos que también ha alcanzado el taller gráfica maya, tener un espacio como este, y que, ya bien lo decían los compañeros, que es un espacio también donde se conjuntan ideas, identidades, que utilizan precisamente el trabajo y la pintura para poder decir y poder guardar ese registro, ¿no? De nuestra cultura, de lo que pensamos, de lo que pensamos de uno, de la sociedad, de todo. Yo creo que como todo ser humano expresa su sentimiento, nosotros como artistas estamos haciendo eso, ¿no? Estamos hablando a través de imágenes, a través de grabar y la pintura. Y yo creo que es uno de los grandes propósitos que tiene un artista, ¿no? Este poder en general, esa reflexión hacia el espectador, el apreciador. Y qué mejor que este espacio, un espacio donde está en el centro de San Cristóbal. Y que esperamos que va a llegar mucha gente, muchos artistas que puedan hablar, que puedan hablar de nuestra obra de alguna manera, bien o mal. Pero eso nos va a servir nosotros para que podamos enfocarnos a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro... a un proceso artístico con nuestras propias identidades. Como ya bien lo decía, estas son nuestras ideas y las ideas están aquí en este recinto. Yo me uno a este colectivo de gráfica maya, el crítico de Itania. Sí, el doctor Turra que ahora... Pero renuncio al título, porque ya la universidad está formando gente para trabajar por el sistema. Así que orgullosamente no soy académico. Hice la universidad, pero estoy aquí por el sentido de colectividad, porque hay que tomar conciencia que estamos en crisis. Que todo el sistema está en crisis. También el primer mundo es una crisis porque es el individualismo. Hay que tomar conciencia que el sueño americano ha terminado. El sueño americano es el individualismo. Así que esto, este espacio en el centro de San Cristóbal, un espacio cultural, el Carmen, gratuito. Más que gratuito, con trueque, porque vamos a ofrecer el trueque. Es una otra demostración que el logro colectivo triunfa. Así que la gente tome conciencia y deje de seguir siempre el modelo individualista. ¿No han dado cuenta que todo está en crisis? Que el primer mundo ya se fracasó. Que Estados Unidos están a la madre. Che, ¿qué quieren más de prueba? Que la colectividad es mucho mejor del individualismo. ¿Qué prueba? Porque siempre me preguntan, demuestra, he hecho, práctica, práctica. Estamos aquí. Nosotros, de Gráfica Maya, juntos, colectivamente, hemos conquistado el centro de San Cristóbal. Y los demás, individualistas, ¿dónde están? Así que la gente empiece a colaborar en lugar de competir. Este es el mensaje, esta es la prueba, que sí se puede, chulel, conciencia, energía, dualidad y fuerza de grupo. Un mensaje a todos. ¡Despérdense! ¡Desperdense! ¡Ábrese los ojos! La prueba está en la rodada de... ¡Muera! ¡Tranquilo! ¡Ya no hay memoria!